Y le vamos a enseñar hoy básicamente cómo comenzar a crearla sin ir directo a la cuenta ya con los ads y con todas las palabras y todo el posicionamiento. Aquí vamos a empezar desde cero sin poner nada de dinero, sencillito, para posicionarnos. Vamos a comenzar, yo tengo una, si están viendo mi screenshot, perdón, si están viendo mi display ahora mismo, tengo varias cuentas. Vamos a comenzar entrando a la cuenta como tal, déjame entrar por aquí rapidito. Cuando usted entra a Google AdWords, aquí en el search, lo pueden buscar así mismo, Google AdWords, entran a Google AdWords y les va a salir un welcome si no tienen una cuenta. Si tienen una cuenta, pues rápidamente le va a salir el número de su cuenta como tal de AdWords. Vamos a comenzar desde cero, lo voy a comenzar desde aquí, para que ustedes vean. Básicamente, cuando entramos a Google, tenemos esta plataforma que nos invita rápidamente, ¿verdad? A comenzar. Luego nosotros buscamos la manera de cómo buscar el fundamento y crear tu cuenta de email y tenerla. Si no tienes una cuenta de email, pues la puedes poner, ¿verdad? La tenemos, entramos como tal. Y cuando entremos con nuestro email... Llegamos a la bienvenida, que está aquí. Ok, perfecto. Aquí en este paso es bien importante que nosotros cuando lleguemos a Google AdWords, entremos con tu email y tu password. Puedes también ponerle la parte del website, que es bien interesante esa parte, porque rápidamente ya te hace, automáticamente te crea unos pequeños... Palabras claves ya automáticamente. Nosotros en este caso nos buscamos crearlo así, queremos darle un Skip Guide Setup antes que este botoncito que está aquí. Cuando usted vaya, no le dé continuar rápidamente. Nos vamos aquí a Skip Guide Setup. Porque es la manera para que nosotros podamos posicionar y hacer la búsqueda rápidamente y manualmente. Si le damos continuar, ella rápido ya nos hace todo automático. Y eso es lo que no queremos, queremos hacerlo orgánico. ¿Está bien? Ahora les voy a enseñar acá un momentito, para que ustedes tengan una idea. Voy a entrar con una cuenta nueva también. Le va a salir esta pantalla como tal. Entramos como una cuenta nueva. Ads Account. Rápidamente le va a salir tres en el formato nuevo que tenemos ahora de Google Ads. Son tres alternativas que tenemos. Como get to call, more calls, get more websites, sign in o ver más, darle más posicionamiento a tu negocio local, físico. ¿Ves? Tú puedes escoger cuál de las tres te conviene específicamente. En este caso, usted escoge la que usted quiera. Si quiere tener más calls, si quiere tener más dirección a su website o quiere tener más visitas como tal. En este caso, vamos a hacer algo. No sé cuántas personas tengan su propia página web. Solamente vamos a hacer una pequeña demostración aquí con la parte del web. Lo vamos a ver Next. Describe su... puede escribir su negocio. Yo voy a poner, en mi caso, BDM. Y tal. Voy a mi website. Voy a mi website. Voy a doy copy. Voy a paste. Le damos Next. Perfecto. Ya entramos al área de todo Puerto Rico porque ya automáticamente Google, como somos una región tan pequeña en Puerto Rico, pues él automáticamente, el algoritmo de Google automáticamente te suelta un potencial que está aquí a tu mano derecha. Esto es en la parte que estamos promocionando nuestra página web como tal. Tú puedes setearla aquí al radio de kilómetros. Yo siempre le aconsejo a todo el mundo que escriba en qué área está su negocio. Por ejemplo, voy a poner acá, de San Juan, Puerto Rico. Voy a poner, por ejemplo, Carolina. Carolina. 0-0-0-0-8-7, un ejemplo. Puerto Rico. Pero no le voy a dar a 25 kilómetros. Tenemos que bajar un poquito esto para saber a cuántas personas nosotros podemos llegar directo de nuestra región. Si ven, yo voy bajando un poco más y el número va bajando. Yo lo voy a poner a 4. Mínimo 5 Google te dice que mínimo 5 Límite por personas potenciales que tenemos aquí Son 0, ¿verdad? Se va expandiendo un poquito más 6 kilómetros, estamos bastante 111.900 personas Es bastante Por lo menos en el rayo De espacio que tenemos En Puerto Rico, ¿verdad? Que es bastante pequeño No estamos hablando como México Que ponemos 7 kilómetros Y tenemos millones de personas Un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo, yo en este caso Yo vivo en Carolina Perdón, yo vivo en San Juan Pero puse Carolina porque es el área que está más cerca A San Juan, a Ropiedras, ¿ves? Le voy a dar Next Oh, perdón Vamos a darle para atrás Aquí también le puedes poner Específicamente en dónde Está tu dirección y exactamente Puedes poner tu dirección de tu negocio En esta parte también Aquí yo me quedo con la parte de Carolina Para hacer el ejemplo Le damos Next Y aquí es la parte interesante Say the keyword Dems Aquí los templates Ella, este está preguntando Qué palabras claves podemos tener nosotros Dentro De lo que vamos a vender Un ejemplo, yo en mi caso Ya automáticamente Yo pongo en mi página web Y que está diciendo la palabra marketing O internet O digital Automáticamente ya él me crea Unos pequeños keywords O palabras claves Donde nosotros podemos tener Este Una campaña bastante formal Usted puede poner una palabra Un ejemplo digital Yo puedo poner este iPhone iPhone ¿Por qué iPhone? Perdón iPhone 7 Un ejemplo Puede poner Computer O computadoras Computadoras Esos son ejemplos No son No es que realmente Usamos estas palabras Ya con tener online Marketing Marketing Market O market Perfecto Excelente Vamos a borrar esta que está aquí Está perfecto Un ejemplo Ahora mismo tenemos 6.235 potenciales Que podemos Conseguir Depende a todas las palabras Que usted escoja Y busque Realmente Dentro de lo que es Google Y su negocio Esas palabras son bien específicas Y son bien importantes Que sean Específicamente De tu negocio Y Para que el algoritmo Dentro de Google Que es tan grande Pueda buscar Y separar Y tener la oportunidad De Al tú poner Más Palabras Obviamente Tiene un pequeño costo Que eso es lo que vamos a enseñarle Ya me invito pronto acá Porque Entre palabras Que usted ponga Keywords Le va A ver Va a ver Que el costo Por palabra Sube o baja Y ahí es que está El juego Del algoritmo De Google Que podemos Buscar esas palabras Exactamente Vamos a hacer una cosita Vamos a darle Next O vamos a quitar El iPhone Yo voy a poner aquí Otra palabra Rapidito Marketing Vamos a poner Internet Ponemos Online Solo En este caso Ya que muchos de ustedes Tienen Pueden tener una tienda Online O una tienda física Subió un poquito más Ahora 9.639 Es un ejemplo Que tienen Como tal Así que El range Como tal Que tiene Google Vamos a darle Next En este caso Si ven Ahora mismo Le está dando Un preview Rápidamente Google Como tal Google Ads Para crear Cómo Se va a ver En el teléfono O en la página web De Google Cómo se está viendo Su Marketing ¿Verdad? O su estrategia O su campaña En este caso Yo voy a poner acá En el headline Uno Que es la primera parte Que es la primera Línea Que Google Ads Te pone Tiene solamente Hasta 30 Palabras Para poner Bien Bien Corto Puedes poner BDM Digital Marketing Puedes poner Solamente el nombre Rosa Bros O Puedes poner solamente Una palabra Chocolate Gratis Eso es bien importante Algunas veces Porque ya Con tú solamente Ponerle El 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 link De tu Website Obviamente se te va a ver Aquí rapidito Si lo están viendo Está por acá Está por aquí Rápidamente Podemos entrar A headline 2 Que ve la parte de abajo Marketing Expert Canovana Consulting Eso lo pueden Editar Si ustedes quieren Poder poner en español También Obviamente estamos en Puerto Rico Hay mucha gente que Tenemos que ponerle Esta solución En español También Las palabras En español También Una pequeña descripción Acá Yo Un ejemplo Yo siempre tengo Déjame Conseguirles por acá Rapidito Un ejemplo ¿Veis? Fíjense Esta que está aquí Como tal La puedo poner Como primera opción Quitamos las Tomas Perfecto Exactamente Solamente son 30 Es muy larga Dejamos BDM Excelente Una pequeña descripción De los servicios Si nos deja hasta acá Tiene bastante ¿Verdad? 159 Sí Vamos a darle Y ayudarte Perfecto Para tu producto O tu negocio Ok Clientes Minúscula Excelente Y aquí Ah sí Correcto Posiblemente Cuando Vea que le está diciendo acá This using It might cause Your ads To become Disabled Podemos ponerle Eso si usted quiere poner El nombre Como tal De la empresa Obviamente la empresa Puede ser así Le puede poner en minúscula Pero no hay problema Con eso Porque eso Él le está diciendo Una opción Que mira Puedes poner en minúscula Para que se vea Un poco más tranquilo En este caso Yo voy a poner En minúscula Cada marketing Digital y marketing Por si hay duda Ok Perfecto Vamos a darle Next Ok Rápidamente Le va a aparecer Esta pequeña página Verdad Que es Next Y nos va a decir Con las palabras Y los keywords Que ponemos Google Te va diciendo Qué cantidad De dinero Tú puedes poner Diariamente Eso es bien importante Que tengamos cuenta Que entre las palabras Que pongamos En el search En la primera página No Tengamos Ese Tengamos ese nivel O Escribir nuestras palabras Primero Antes de buscarlas Y ir buscándolas Ve Porque Hay un Hay un En Google ¿Verdad? Dentro de ese algoritmo Que Obviamente Pues te va Te va comentando Y te va diciendo Qué palabras son buenas Como les comenté ahorita Que unas son un poquito Más caras Otras son un poquito Más Bajas Ve un ejemplo Cuando puse iPhone Y pongo iPhone 7 iPhone 6 O iPhone Pues rápidamente Google va a explotar Bien rápido Porque es una palabra Que O sea Es una palabra Que todo el mundo busca Un iPhone O un Android En este caso Tenemos 8 horas diarias Que son al mes Si usted lo quiere hacer Una campaña de un mes Que es lo más Específicamente Lo Básicamente lo mejor Que nos podemos hacer Tiene un máximo De 243 dólares Esto No es que se lo van a cobrar Usted rápidamente En la campaña Esto Se va Se basa A través Si usted lo quiere Por clics O por vistas Google Usted puede escoger Usted puede escoger La que usted quiera Yo siempre Le digo a la gente Que entre 10 A 12 dólares O 5 dólares Por campaña Es la perfecta Aquí rápidamente Te dice que Te recomendamos Esta Por las palabras Que tiene Y el budget Para que no te exageres En el budget O sea No te cobre tanto Google Por la campaña Un ejemplo Nosotros hicimos Una campaña Para Vitrina Solidaria Estamos haciendo Básicamente Todos los meses Campañas De los videos De Vitrina Y solamente En menos de un mes Más o menos Un mes Y pudimos tener La oportunidad De tener Casi ya 10 mil O 15 mil Vivos En uno de los videos De nosotros Realmente Y eso es muy bueno Porque estamos Lo estamos Estamos creando Bien la campaña Vamos a dar un ejemplo Vamos a dejar Esta que está aquí Lo voy a dejar En 13 dólares Vamos a ver Next Ok Aquí llegamos ya A la página De cómo se va a ver Tu campaña Como quiera Le puedes cambiar El nombre Perfecto Tenemos aquí Estimado De performance Tenemos 6 mil 421 personas A 10 mil 740 impresiones Por mes A 284 A 475 5 clics Al mes Ve como aquí Rápidamente Usted Puede editar Aquí está el botón De editar Si quiere editar Alguna Alguna Palabra Que se le olvidó O quiere poner Un poquito más Pues perfecto Lo puede editar Básicamente aquí rápido También en la localización Antes de ir Al Hacer La campaña Pues también Lo puede editar Básicamente Todo lo que usted haga En Google Ads Es editable Y le va a presentar Rápidamente a la derecha En este caso aquí Como ella Ve Usted está viendo Cómo está La campaña Por acá Perdónen Ok El budget 395 En el mes Completo Si es que Los clics Llegan Obviamente Esto pasa Le está enseñando Para que usted sepa Que aquí Si llegamos A estas impresiones Pues se le va a cobrar Esto Con los clics Y las impresiones También Ok Vamos a darle Next Rapidito Y esta es la parte Donde usted Va a llenar la información Puerto Rico Aquí puede poner Individual O un business Aquí Usted puede poner Digital BBM Excelente Excelente Ponemos nuestra Identificación De la tarjeta de crédito El billing address Como tal Automático Puede poner Automático Aquí Aquí en este En este caso Yo le recomiendo Que sean Los pagos Automáticos También Porque si lo Si lo hacemos manual Básicamente Eso A discreción Hay mucha gente Que lo hace manual Hay mucha gente Que lo hace automático Yo lo hago automático Porque pues realmente Pues tengo varias Campañas corriendo Y pues realmente Para mí es más fácil Que sea automático Pero Hay Depende La campaña Como usted lo vea Y el producto Es bien diferente Un ejemplo No es lo mismo Una campaña De Google Ads De una persona Que venda Artículos de celulares Pequeñitos O Una tienda De ropa O online Como tal Pues tener que buscar Obviamente La ganancia Ahí está la diferencia Entre la ganancia Que usted va a gastar En la campaña A lo que usted va a vender ¿Ves? Y ahí Está la diferencia Si usted lo quiere hacer Por los clics O manualmente El payment ¿Verdad? Un ejemplo Aquí Le puede poner 150 dólares O lo puede hacer Automático Automatic payment ¿Ok? Y en esa parte Usted le va al Summit Y ya la campaña Está arriba Ok Aquí Esta es la parte Le estaba explicando Que esta es la parte Que cuando usted va a promocionar Su página web Sencilla Obviamente le va a aparecer La página web La persona va a entrar Le va a dar click Y la campaña Va a seguir corriendo Ahora le voy a dar Para atrás Para que ustedes puedan ver Cómo podemos hacer Otra campaña Me voy a darle Por acá ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que pueda levantar La mano? ¿Alguna pregunta Antes de ir para El otro paso? ¿Entendieron? ¿Quiere que vaya Más suave? ¿Están bien? ¿Me escuchan? Ramón Sí, yo te escucho Ok Es que nada ¿Alguien escribió Que si los pagos Son fijos O es pay por click? Pregunta Mariluz Sí, Mariluz Sí, Mariluz Puede ser De las dos maneras Exacto Aquí abajo En esa parte Lo puedo hacer manual O lo puedo hacer automático A base a la campaña Que tú quieras O sea Como aquí es Es bien independiente Que eso Suceda Porque No quieres gastar Más dinero En una En una En una campaña Para vender algo Que no No le vas a sacar El provecho para atrás Veo un ejemplo Pero Hay clicks Que Te pueden salir Un poco más económico Y pues realmente Tú dices Wow Dame a irme manual Porque veo Que tengo Me salen un poquito Más económico Con los Los keywords Que estoy poniendo Casi siempre aquí La idea es Los keywords Las palabras claves Las palabras son Bien importantes En este caso Vamos A irnos Para acá Un momentito Ramón Mariluz Como Como Conmigo La pregunta Haciendo que Si 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 El paper Click Es automático El paper Click Es automático Si Es automático Si Si Realmente Google no te va a mandar Una notificación Que Mira Te voy a cobrar Hoy No Ella automáticamente Cuando una persona Le va a dar un click Ahí es que ella Te va a hacer counting Y al final Al final de la campaña Es que te van a cobrar Por los clicks Que sean Si fueran cinco clicks Te he cobrado Un cinco clicks Ok Creo que eso también Contesta la pregunta De Marlin Que ella está preguntando Que si se cobra a fin de mes Pero si Al final Que ellos te cobran Completamente Dependiendo Dependiendo De los clicks Y dependiendo También De los que estamos creando Si lo hace automático Lo hace en manual Ahí es que tienes que jugar Y Bien importante Las palabras claves Las palabras claves Valen dinero Dentro de Google Un ejemplo Pueden costar un dólar Pueden contar dos dólares Yo he visto Palabras claves Como la que les dije ahorita De iPhone O iPhone 6 Y vale tres dólares O sea Una palabra Y tú la pusiste Y ya Wow Cada persona que me dé click Me va a cobrar tres pesos Y ahí es que tú entras Tú vas buscando Palabras un poco más Tranquilas Que sean dentro de tu negocio Para que Por eso te salga Un poquito más económica La campaña Esa es la idea De Google Ads Buscar palabras claves Donde no me salga Tan 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 cara La promoción ¿Verdad? Porque también ya Google Subió un poco los precios Antes estaba Un poquito más Un poquito más bajito Porque la gente No estaba muy orientada Dentro De Google Ads Pero ya El mundo El mundo digital El mundo de marketing Está basado En dos plataformas Más grandes Que es Google Y Facebook Eso es lo más Que le puedo decir así Rapidito Porque realmente En el Search Google Es la campeona Y es la Número uno En el mundo Y En Search Y en Facebook Es una Interrupción Tenemos que interrumpir A la gente Para que vea nuestro ad Y así Sucesivamente Y así podemos jugar Con las diferentes Campañas Como usted Un ejemplo Podemos crear Tres campañas El mismo día O cuatro campañas Solamente darle Copy Paste Y cambiar El texto Y ya Ok Si tienes alguna Pregunta Me dice Eduardo Porque quiero Pues George Tenemos una última Preguntita Para Del presupuesto Que George Pregunta Si O sea Que nos enseñaste Que habían como Unos precios Particulares Te daba este Boya Tanto por día ¿Esos precios Son fijos O tú puedes Ajustar O sea Tú puedes decir No yo quiero poner Esta cantidad Exacta Al mes O tienes que irte Por los Boyes Que ya te da Google Sí Vamos a darle para atrás Un momentito aquí O sea Si uno puede Poner la cantidad Esta que yo quiero poner Sí Exacto Mira Estoy entrando Si están viendo Ahora mismo El display Aquí no dice budget Yo le puedo Dar edit Enter your Enter your own budget Exacto Usted va a entrar aquí Y aquí realmente Usted le dice Ok mira Pues yo tengo Una Yo lo que tengo Son Como siempre Es un ejemplo En mi caso En mi ejemplo Yo siempre le pido Al cliente Que Que sea Diez dólares Al día Diez dólares Al día Porque Usted puede hacer Esos diez dólares Los puede segmentar Se puede segmentar A dos 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 Y dos Un ejemplo O puede ser A diario Veinte dólares Para que sea Cuatro dólares O tres dólares Por impresión O por clic Un ejemplo O el budget Que usted tenga ¿Verdad? Mira Ramón Yo lo que tengo Por día Son veinte dólares Y más o menos Usted ve En la parte de abajo El range de personas Que está Que tenemos Por clic Y por mes Completamente Y básicamente Como cambia Aquí El Costo total Si entre más dinero Usted le pone a la campaña Más cara le va a salir Probablemente Las impresiones son más Si usted lo va Lo va moviendo Le va a ver El range de personas Que va a llegar ¿Verdad? Y los clics A mano derecha Que son estos Que están aquí Básicamente La más económica Y la más que recomiendan Es que sea De diez A quince dólares Diarios Si es Si 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 es que Puede usted Pagar eso Porque yo sé Que hay Hay empresas Que no O sea No podemos pagar Eso No podemos pagar Esa cantidad Pero la cantidad Más Más cool Es diez Y tenemos Tenemos un range Bastante nice Si ponemos Las palabras claves Específicas Este numerito Sube Bastante Porque Ahí entra El costo También de las palabras Así que Vamos a darle Cáncer por acá Cáncer Ok Eduardo Voy para atrás Para explicarle Otra La otra opción Rapidito Para que la vean Porque esta es la parte Solamente de posicionar La página web Y ya Podemos hacer un anuncio También completo De algún Producto De una foto O algo que ustedes tengan Que quieran subir Que salga Cómo salir en YouTube También ¿Le puedo ir para atrás? Eduardo ¿De acuerdo? Sí ¿Puedes ir rapidito? Sí Perfecto Vamos a ver si entramos Por acá rapidito Ok Aquí Ok Volvemos a la página De la campaña Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a crear Un More calls Get more calls Más llamadas Para que vean Perdóname Perdóname Por acá Déjame entrar Lo Sí Voy a entrar Con la otra Mía Perdóname Ok Vamos a poner Déjeme enseñarle El El Local Vamos a entrar Con este Rapidito Ok Sé que hay Muchas Pequeñas Empresas Que Tienen Su Su Local Físico Vamos a poner Video Aquí en este caso Puedo poner Mi página De Voy a ponerla Por aquí Rapidito Perdóname Facebook My Portfolio Por ejemplo Este es mi Portfolio Vamos al Copy Paste Entramos Igual Básicamente Entramos Tenemos Hacemos El mismo Procedimiento Voy a poner Streaming Stream Video Services Video Services Perfecto Y Vamos por acá Y básicamente Igual Tenemos Todos los Lay Podemos verlo Aquí Perdóname Que podemos ver El layout Completamente De cómo se va A ver Aquí En el En el Desktop Y cómo se va A ver En el Search Del teléfono Lo pueden Ver Otros Sites Como también Que lo pueden Ver en un Site Aparte De momento Sale Usted está Viendo una Página Web De alguien Le sale De momento Ininterrumpido Le sale El search Como tal Abajo Perfecto 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 Le damos Next Básicamente Básicamente Todo lo Lo que estamos Creando Básicamente Es a través De la campaña Ahora yo les voy a enseñar Una pequeña campaña Que nosotros Creamos Para enseñarles Dentro Cómo es La La plataforma En sí Se la voy a enseñar Rapidito A ver si Podemos Entrar Rapidito Acá Para que Vean Las campañas Va a estar Por acá A ver Si es esta A ver Ah Perdóname Es que Estoy en la cuenta Que no Perdóname Ahora sí Entramos por aquí Un momentito Ahora Ok Venga Aquí tengo Varias Obviamente Más cuantas Vamos a buscar Déjame ver si Puedo encontrar Una Si es Esta Vamos a ver Si es esta Vamos a ver Ok En este ejemplo Esta que está aquí Aquí quería llegar Quiero Si usted Quiere crear Una Una Campaña De video La campaña De video Es bien sencilla Básicamente Si usted Tiene un canal Hablando con La persona Que tenga Un canal De youtube Esta es la fórmula Más sencilla Y más linda De hacer la campaña Les voy a enseñar Ahora mismo Vamos a entrar Aquí A A Vitrina Solidaria Youtube Switch account Vitrina Vamos a ver Vamos a ver Como le Copy Al video Que queremos Presentar Copy Aquí En la En el search Te voy a poner Básicamente Pase Pase Al link Del video Que usted Que está En su canal Y va a ver Rapidito Como Le dice Él A la plataforma De google ads Quiere Automáticamente Darle play De youtube video O quieres A un top Quieres crear Un top Home page Aquí A discreción De ustedes Yo Básicamente Si Obviamente No saben Crear Un arte O un top No Y pues Básicamente Es bien fácil Entramos A unas Plataformas Como canvas O Coger Básicamente Una foto De la De la De la De la campaña O del video Un screenshot Y subirlo Aquí Vamos a hacer Un pequeño Ejemplo Vamos a hacer Un Vamos a hacerlo Manual Dentro De él Te da Las dos Opciones Si lo ven Aquí le da El preview Rapidito Desktop Cómo va a salir En la parte de arriba Si lo ven Que está acá Y móvil Le va a salir En el medio Cuando esté En el teléfono Perdónenme que me enseñe El teléfono Rápido acá Déjame buscar acá Una pequeña Les voy a enseñar Aquí en el teléfono Por la cámara Básicamente Esto que está aquí Son los ads Como se va a ver En su teléfono Y así Usted escoge Cómo quiere Y usted maneja Cómo quiere Que se vea Yo quiero verlo Grande Quiero ver solamente Un icono pequeño Y usted va cambiando Cómo Cómo él Se comporta El ads Como tal El banner Esto es manual Ve Aquí le da Un preview De cada En qué segundo ¿Verdad? Usted quiera Básicamente Igual Una descripción O un título Descripción 1 Y descripción 2 Vamos a poner aquí Este Pop Say Vá en el pán Vá en el pán Gracias 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 Una pequeña descripción Usted lo puede poner B Que no puedo poner Muchas palabras En las descripciones Tiene que ser Bien cortito Lo que vamos a Llevar a cabo En las descripciones Porque no te permite Tanto Descripción Te lo dice aquí Son 35 Vamos a verlo Como participantes Otra descripción Le podemos poner Gracias Bien grande A todos Ok Igual acá Location Básicamente Díganme Si voy muy rápido O voy bien ¿Qué me van diciendo? ¿Van bien? ¿Voy bien? Ok Perfecto Aquí en esta parte Le estoy enseñando Cómo Básicamente Básicamente La plataforma Te dice Y te da la oportunidad De tú Crearlo automático Básicamente todo Pero Nosotros tenemos que ser Bien cautelosos En esa parte Porque Queremos llegar A un range Lo tenemos Vamos a buscar Por acá Puerto Rico Un ejemplo Perdón Acá En San Juan Muy bien Excelente Va viendo Aquí está Estamos en San Juan O puede poner Su dirección Realmente Completa Si quiere poner Otra localización También la puede poner Puede poner Varias localizaciones Acá Siempre lo podemos poner Los languages En inglés O español Buscamos español También por acá Spanish Spanish Aquí Tenemos Spanish Inglés y español Aquí también Podemos poner Audiencia Esto es bien importante En la parte de audiencia Porque Aquí nosotros Podemos Dar el ejemplo O dar el targeting O buscar el targeting Exacto Que usted necesita Un ejemplo Yo A mí me gusta El crossfit Yo voy a buscar Este Chico y chico O no De 18 Hasta los 54 años Vamos a poner Hasta 64 años Hay personas mayores Que van Al crossfit Igual Yo le quito Un no Lo dejo Hasta los 65 O Te dice Mira Yo estoy Atrayendo Chicos De 18 Hasta los 24 Usted puede Marcar Todos los que Usted quiera En este caso Yo Me voy a Poner Estos dos 18 A 34 O hasta 54 años Un ejemplo De las personas Que están buscando Servicios De video O de edición O básicamente Lo que estamos Poniendo en el video Realmente Perdóname En la parte De A quién le va a interesar Esta Esta demografía De las personas Por edad Y su estatus Como tal Usted lo puede Editar Todo es editable Realmente Acá En esta parte Siempre déjenlo Enrich the people Eso es bien importante También Porque así Pues estamos Buscando En la intención De que Quién quiere Comprar el producto Directo O sea Google se va a especificar En buscar Ese Algoritmo De las personas Porque Todo el tiempo Hay personas Que están Todo Todo el tiempo En internet Ocho Diez horas Veinte horas Veinticuatro No para El internet Del algoritmo Y realmente También aquí Google te presenta La Uno Appear Accessory Es como decir Yo vendo Productos Hago servicios Business Tengo Vendo autos Voy aquí Cierro esta O usted puede Buscar Realmente ¿Verdad? Su Su línea En este caso Como es Vitrina Solidaria Pues nosotros Somos Una entidad Sin fines De lucros También Así que Voy a poner aquí Business Services Un ejemplo ¿Verdad? Vamos a poner Physical Corporate Vamos a poner Business Technology Technology Y también Acá Puede Setear El Budget ¿Ves? El Budget Es bien Importante Cuando Tengamos Cuando queramos Promocionar Ese video Ese video De su Cuenta También Usted Puede Hacer Manual Básicamente Aquí Ves Que Rápidamente Google Le presenta Rápido Y de Intención Automática 10 dólares Los 10 dólares ¿Por qué? Porque Realmente Esos 10 dólares Diarios Es un range Bastante Económico Que podemos Llegar Con todas Las personas Básicamente Una persona Puede pagar 10 dólares Yo sé Que hay otras Personas Que no Depende De la situación ¿Verdad? Pero Lo mínimo Que te permite Y Que te Dice Google Que lo hagas Es a través De 10 dólares Al día Yo entiendo Que está Muy bien Si ven Voy para arriba Otra vez Para que vean Tenemos El video ad Que lo podemos Evitar Entramos A la A la A la A la página Lo tenemos Tenemos Los locations Pusimos San Juan O El pueblo Donde usted vive Audiencia Y Por día Y aquí Usted va Realmente a ver Cómo se Cómo se va a ver Cómo se va a comportar Esto es en la parte Que dice aquí Please Stop Next Related Vamos a hacerlo Acá automático Y en automático Usted va a ver Que rápidamente Se ve Cambió La perspectiva Del video Del anuncio Y del banner El banner Acá Se ve pequeño Si lo ponemos automático Lo tenemos Bastante grande Y presente El top neo Un poco más grande Dentro de De lo que es Este range Que lo voy a enseñar aquí Dejarlo así Automáticamente Es bueno Porque lo Lo importante de Google Es que usted tenga Una presencia Hay un top neo Un arte Lindo Y impactante Tiene que ser impactante Y tiene que ser Moderno Como les digo No es que sea usted El diseñador gráfico Más grande Pero Que sea Práctico Y que tenga El mensaje claro Del top neo Rápidamente Si ustedes ven Yo puse solamente El logo De Vitina Solidaria Una fotito vertical Y puse los logos Sencillo Valentine Pop of Sale Recap Sencillo No nos matamos Tanto en el arte Porque acuérdate Esto es un La persona ve esto Por 3 5 segundos Máximo Y ya Y se escapó Y va a seguir viendo Otros anuncios Igual Si lo ve acá Así va Así va Así va a aparecer En algún Website O Landing page De otra De otro partner Aquí se va a ver Cómo se va a ver En YouTube Para mí Personalmente Casi siempre uso Las dos opciones Depende Cómo yo quiero llevar El banner Y el mensaje Si el mensaje Es bien Extremadamente corto El targeting Que usted quiere Es bien corto Pues es muy Bueno que Usted lo pueda Crear como Un ad O un banner Como este En la parte Que dice Place thumbnail Next Porque así Es como decía Vendo mascarillas A 8 dólares Pues bien sencillo Mascarillas A 8 dólares Bien cortito Y eso Te permite A la persona Leer lo más rápido Y Rápidamente El click Va a llegar Porque Aquí la palabra Que usted está Poniendo es 8 dólares O mascarillas 8 dólares Ahí tiene Los dos keywords Más importantes Y así mismo Como es corto Puede poner abajo La parte del ad Le va a salir Rápidamente El target Lo puede hacer De las dos maneras Como ustedes Como ustedes quieran Pero para mí De las dos Depende El mensaje Y lo que usted Quiera ofrecer Dentro del video Ok Vamos a darle Para acá Dale Un chino Rapidito Una cosa Ah perdón Aquí no puse Acá Y acá Ok Si me deja Perfecto Ok Tenemos ya Nuestra location Después de location Tenemos Los lenguajes Vamos continue Aquí tenemos La audiencia Que usted preparó La puede escoger ¿Verdad? El tipo de persona Que usted está llevando Su producto Que quiere Que quiere ver Su producto Porque realmente Google lo que hace Es buscar A través De esta manera Que le estamos enseñando Google se va a concentrar Y va a usar Toda su tecnología Para buscar personas Que están Todo el día Buscando Ese producto suyo Comida para perros Crossfit Dentistas Panaderías Básicamente Pues usted va a poner Las palabras Y va a poner Las edades También Eso es lo bueno De Google Cuando usted está Editando La parte Del video Como tal Cómo promocionar Su video A través De los banners Ok Vamos a ver Si aquí estamos bien Básicamente Aquí le expliqué Rapidito Mira Business technology Usted puede poner Los servicios Que tengan También Puedo poner Advertising Marketing Services Todo lo que usted Quiera Ok Vamos por acá Le damos Next En este caso Voy a poner 10 dólares Obviamente Estamos Estamos en Estados Unidos Y le voy a El next Está diciendo Que el headline Ah ok Perfecto Dejame poner Aquí vitrina Solidaria Vitrina Solidaria Ok A ver si me permite Ok Se supone Se supone que sí Perfecto Aquí decline Obviamente Porque la tarjeta Que yo usaba Para eso Pues no la tengo Ahora Y le va a aparecer Esto que está aquí ¿Ve? Usted va a poner Su ¿Dónde está? Obviamente En ese momento Estamos en Estados Unidos Promotion code Un code Esos promotion codes Tenemos que averiguar Un poco más Porque esos promotion codes Uno tiene como que Básicamente Pedirlo un poco Asociado A las transacciones ¿Ves? Como tal Obviamente Cuando ponga Su tarjeta de crédito Te la pone Bla 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 O bueno Si tiene Paypal Mucho mejor Más fácil Más rápido Y ponemos Le damos sumir Y tenemos La campaña Ok Dejame ver Si yo puedo Entrar por acá Rapidito con ustedes Para si tienen Alguna pregunta Me pueden hablar Para enseñarle Ahora sí Le quiero enseñar Una campaña Que es vieja A ver si Se la quiero presentar Un momentito Para que la vean A ver si puedo Entrar aquí A la cuenta Ok Acá Básicamente Este es el template Completo De lo que es Google Ads Como Cuando la campaña Comienza ¿Ves? Aquí en este caso Nosotros conseguimos 274 clics Que esta es La de Esta es la promoción De Segundo parrandom ¿Verdad? Ok Un ejemplo Le pusimos 100 dólares Tuvimos 31 clics Un 83% En este caso En este caso Acá Les quiero Les quiero Les quiero Enseñar Los filtros Los filtros Son bien importantes En las campañas Porque así Nosotros Buscamos Le puedes Comentar Le puedes Decir A la campaña Qué Qué palabras Son Como decir Las palabras claves Que nosotros Necesitamos Dentro de la campaña Obviamente Esta campaña Estaba corriendo Quiero enseñarle Por acá A ver si puedo Poner más pequeñito Aquí la Imagen De ustedes Ahora Que no los veo Bien Perdónenme Excelente Ok Segundo Para Random Perfecto Aquí conseguimos 3.072 Impresiones Tuvimos Un Due Rate De 1741 No pusimos Filtros Porque realmente Por lo que queríamos Era El budget Que teníamos Ese día Era de 100 dólares Y lo hicimos Automático Quedó muy bien La campaña Aquí si ven Donde dice Los devices Cuántas personas Lo vieron por móvil Cuántas personas Lo vieron por tablet Cuántas personas Lo vieron por computadora Y cuántas personas Lo ven En un televisor ¿Ve? En ese caso Aquí podemos Ver Podemos bajarlo Para entregárselo A un cliente A ustedes mismos También La localización ¿Verdad? Pues no lo pusimos El video Solamente lo pusimos Para el área De San Juan Básicamente Bien sencillo No lo pusimos Para el range De todo Puerto Rico Porque realmente Estábamos Estábamos experimentando Con la Con la campaña Aquí en este caso Le enseña De 18 a 24 La edad ¿Cuáles fueron Las personas Que entraron Que estaban Interesadas De 18 a 24 De 25 Entraron 87 personas Aquí 92 personas De 18 a 24 años Y te va Te va diciendo El ¿Cuál es el targeting Para la próxima Campaña? ¿A dónde tienes Que llevar Tu campaña? A ver En este caso Nosotros Pues ya sabemos Que Las personas De 35 A 44 A 60 años Pues son las personas Que nos están viendo Perdónen Y estaban interesados En ver el video O sea Que realmente Pues estamos llegando El targeting De las personas Que queremos Siempre la demográfica Se le enseña acá Los locations El network también El network Obviamente fue de YouTube Si lo ven Llegamos a un total De 611 views Y Fue un total De 87 dólares Con 4 centavos Que realmente Pues le enseña A ustedes El filtro Como tal Un ejemplo Esto que está aquí Que les voy a enseñar Ahora en el video No, ponenlo Por acá A ver Por aquí No, perdóname Ahí no Ahí acá Alguna pregunta Si están por aquí Perdónenme George pregunta Que si Es por click O por view El cobro En los videos En YouTube El cobro También Lo puede Se puede evitar Lo puede hacer Lo puede hacer Por clicks Y también lo puede hacer Por Por el budget completo Eso es lo que quería conseguir Buscarle aquí ahora rapidito Para que lo vean Porque eso Siempre pasa En el primer Step que estamos ¿Verdad? Que hacemos todo La campaña Como tal La gente En esta campaña Pues terminó Solamente le estoy enseñando Por encima El demográfico De cómo se Cómo se ve Ya vamos a entrar A Dónde está la otra De Una cosita por acá Perdónenme En este caso Aquí está Budget Por día Este se cobró A dos dólares Por día ¿Ve? Un ejemplo Le podemos poner Cinco Le damos Save Para la próxima Y automáticamente A la que usted le da Get start Arranca la campaña Esta es la parte De los filtros Que le quería Yo comentar rapidito Aquí voy a poner Este Negocio de comida Eso es Degree 18 Vamos a poner una cosa This bar No, this All Cubos Obviamente sí Porque estamos Está en N Pero esta parte De los filtros Es bien importante Que Usted lo pueda conseguir Y ver Y poner las palabras También claves Le vamos a ponerla Por aquí Keywords Acá Ok, perfecto En esta parte Dice keywords Dentro de la campaña Podemos ver Las palabras que usamos Para tener Dentro de la campaña Puerto Rico San Juan San Juan de Puerto Rico Negocio Emprender Emprendiendo empresas Cada vez que usted Tenga Estas pequeñas palabras Usted va a ver Aquí la impresión Y los views De las personas Un ejemplo Yo puse Puerto Rico Y aquí tenemos 11.005 views Que pido Es un total De Un doom rate De 21% De esta forma Alto Porque estamos Pones Puerto Rico Y obviamente Se va para arriba Aquí en Desarrollo personal Ve La palabra Desarrollo personal O startup O emprender Emprendimiento Son palabras Que son bien claves Aquí Y si ve la impresión Es de 54 54.776 Que es bastante Personas que están Vieron el video Y eso es muy bueno Porque ahí Nos está enseñando Que estamos Poniendo Las palabras claves Dentro De Google Y de la campaña Un ejemplo Si usted La elige Todas Un ejemplo Yo voy a poner Desarrollo Obviamente Le estoy dándole El ejemplo Con la campaña Que se Acabó Porque quiero Que lo vean Así Para que ustedes Vean Cómo la campaña Terminó Y cómo la campaña Culminó Y funcionó Por acá Perdónenme También Las puede Dejar Las puede Remover Si usted Le da aquí A las palabras Usted las quita Las puede poner Y maximizar También Si desea Voy a enseñar Acá Rápidamente La audiencia Básicamente La audiencia Fue Realmente Como se acabó No te la puedo Enseñar Aquí rápido Porque se acabó Ya La campaña Ok Le voy a dar Para atrás Porque me fui Me fui un poquito Rápido Pero le voy a Dar Eduardo ¿Cuánto me queda? Bueno Yo pienso Que Que podemos Ir wrapping it up Porque es que yo sé Que también Este tema Yo creo que Todo el mundo El tema de Google Es un tema Como que Es súper Mega extenso Es súper Es súper mega extenso Pero Si no Pero Ya con esto Podemos culminar Voy a darle Ya que estamos aquí En la plataforma Quiero crearle uno Desde cero Ya que lo están Viendo ellos Como tal Les voy a Les voy a enseñar Aquí rapidito Cuando Cuando usted Quiere hacer Un grupo Un grupo De Perdóname Un grupo De Keyword De palabras Específicas Voy a poner aquí Solidaridad O So Realidad No hay grupo De solidaridad Vamos a poner aquí Vitrina A ver A ver A ver Que subo Un momentito Ok Acá Nos enseña Básicamente Cuáles Son Algunas ideas Que usted puede tener De palabras Y de elevancia Le va diciendo Aquí su mano derecha Entre penuero 89% 80% 74% Small Business De que Básicamente Dentro Lo más importante Es que usted pueda Obtener las palabras Perfectas Y Este La campaña Corra Bien Y sencilla Y bien práctica Aquí le voy a enseñarle A donde dice Videos Déjame enseñarles Rapidito Para que usted vea Cómo 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 se vio la campaña Aquí está ¿Ve? Cuando usted va a Video Usted va a ver Al final De la campaña Cómo se comportó Cómo entró Qué porciento Tuvo ¿Ve? Al final Tuvimos 54.776 11.776 11.774 Views Y 129 Clicks ¿Verdad? Aquí te dice Percent of code Cuánto costó Todo Pues si todo De los views Completamente Así sucesivamente Si usted le puede Le puede poner 200 dólares De momento Le cobró 100 Y perfecto No le va a cobrar Al final Al final Al final De la campaña No le va a cobrar Completamente Lo que usted Puso Aquí siempre Es por clics Siempre es importante Que sea por clics O el Budget directo Como usted En este caso Yo lo hice Con un Budget específico Y Nos cobraron Exactamente Lo que nosotros Queríamos Y eso está Muy bien Sé que la campaña Llegó A A A A A las impresiones Y a los A los views Que nosotros queríamos Que son Bastante Bueno Para nosotros Y aquí Les enseña ¿Verdad? Cómo se va a ver Cómo está Completamente La campaña ¿Verdad? Ok Quiero enseñarles Aquí Esta Esta fue de 5 dólares Fue de 152 También ¿Ves? Acá En esta parte Eso es bien importante Que cuando haga Campañas De la página Realmente Esto es lo que usted Está viendo Dentro de Google Ads Como tal De la De la campaña Cuando Cuando corre O ya Corrió La campaña ¿Verdad? Que finalizó La palabra Perdónen Aquí Y le enseña Básicamente Todo Puedo ver Los clics Puedo ver Cuánto gastamos Spend Cuántas fueron Las impresiones El budget También usted lo puede Editar Y comenzar Porque ya lo está Creando Podemos aquí Ir a Edit Image Y cambiar Las imágenes ¿Verdad? Aquí en este caso Nosotros como Estamos dentro De la 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 Y le estoy Enseñando Cómo se ve Cómo se va a ver El anuncio Aquí Donde dice See more Ad formats Son los formatos De cómo Usted quiere Que se vea Entre más fotos Usted suba A su plataforma Forma de Google Como tal Es mucho mejor Porque usted Lo que hace Es solamente Cuando vaya A reenviar Otra vez La campaña Puede cambiarla Un ejemplo No quiero No quiero ver La cara de Cristina Pues yo voy Me voy con esta ¿Verdad? Ah, quiero Quiero usar esta Y le va cambiando Básicamente El texto Usted va cambiando Cómo se va a ver En el sitio ¿Verdad? El template Va cambiando Todo el set Usted puede cambiar El template Puede poner Los logos ¿Verdad? Busca una foto De ustedes O si no tienen Puede buscar Stock image Básicamente Vamos a darle Cancel Aquí Business info También pueden Aquí pueden poner La página Ustedes Realmente Pueden editar Básicamente Todo Ramón Eduardo Sí Yo creo que Con esto Por lo menos Ya tienen Una idea General Porque lo que Queríamos hacer Con este ¿Verdad? Este taller Era como Darles Una idea Básica Después podemos Dar como Otros talleres Como que vayan Más Más profundo ¿Verdad? La herramienta Porque ya YouTube Nada más Es un mundo También Y importante También que es Porque ¿Sabes? YouTube También funciona Como un Search engine ¿Sabes? Mucha gente Ve como YouTube Como plataforma Pero la realidad Es que YouTube es como Que el segundo Google Es correcto A veces buscamos Cómo hacer Tal cosa Cómo hacer Esta receta De esta comida Y en vez De ponerlo en Google Lo ponemos en YouTube Así que por eso Es tan importante También la presencia También en YouTube Y definitivamente Es algo Que también Podemos Explorar también Otro webinar Que es YouTube Nada más Que está bien Reaccionado con Google Pero YouTube Es ya Otro monstruo ¿Verdad? Exacto Otro monstruo Y a la misma vez Como le explicamos Podemos poner Posicionar los banners Donde ustedes quieran Eso es lo importante Y la presencia Del top Y de las palabras De los keywords Es realmente Lo más importante Porque así Vamos a tener A apreciar Al cliente Y al visor Que está viendo Rápidamente Oye ese arte Me gusta ¿Quién es este? Y ahí entra el algoritmo Y eso es muy bueno Cómo posicionarlo Y cómo vernos Dentro De este mundo Del internet Que es bien Impresionante Pues Vamos Les queremos recordar De que Esta es solamente La primera parte Porque Les recuerdo Que el miércoles Que viene El de Facebook Y el viernes El de Instagram A la misma hora A las 10 Vamos a estarle Enviando El video De lo que grabamos O sea Del material de hoy Y tan por email Y también le vamos a estar Compartiendo pues Una evaluación Corta Para que nos dejen Su feedback Del detalle ¿Verdad? Porque queremos saber Cómo les gustó Qué otros temas En el futuro Podemos cubrir Que ustedes Piensen que sea Beneficioso para ustedes Y sabemos que Queremos hacer esto Porque sabemos Que la parte Ahora digital Es bien importante Y pertinente Y ahora Con la situación Que estamos viendo El mundo completo No solamente Puerto Rico Pues ahora Es el momento Para aprovechar Y poner nuestras Puedes más digitales Al día Y donde la gente Pues está más presente Y para pues Dejar conocer su negocio Que ahora pues Ahora pensamos Que es el momento Ideal para eso Correcto Así que Muchas gracias A todos Pues por estar aquí Compartir con nosotros Un ratito ¿Verdad? Esperemos que empiecen Ahora a jugar Con Google Y con YouTube Y empiecen ahora Con esto que le enseñó Ramón Empiecen ahí a jugar Y entonces Nos vemos el próximo Mielcone a las 10 Y le enviamos eso Por email Y muchas gracias A todos Por su asistencia Muchas gracias Buen día Por estar A las 81 personas Que estuvieron De verdad que sí Muchas gracias Muchas gracias